hola a todos bienvenidos a manualidades dalai hoy les traigo otra manualidad para la decoración de task given pero antes de empezar los quiero invitar a los que no se han suscrito que vayan y se suscriban a mi canal y si les gustó que le den like compartan el vídeo bueno lo que vamos a hacer vamos a hacer una decoración para la puerta yo aquí compré lo que está coronita en la tienda del dólar y ahora voy voy a hacer lo que es una calabacita aquí tengo de esta tela que de calabaza y aquí tengo también tela normal puede ser de cualquier color que ustedes quieran yo la yo estoy usted usando los sobrantes que me han quedado de los proyectos porque no me gusta desperdiciar la tela porque pudiéndola usar pues bueno ahora este círculo en las medidas los moldes se los voy a compartir en mi página de facebook en búsquenme como manualidades dalai búsquenme en mi grupo como creando con manualidades dalai y también como kraft dalai en mi facebook y también yo les comparto los moldes en la cajita de información vamos a utilizar un hilo y vamos a recoger todo alrededor y 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 ahora la voy a rellenar con relleno. También la pueden hacer de fieltro, no tiene que ser precisamente de tela. De la que estoy haciendo yo o tienen que comprar. Bueno, ahora ya que lo tenemos aquí ya cosidito en esta parte de aquí, vamos a meter la aguja en el centro. Esta aguja es larguita, es como de 4 pulgadas. Vamos a volverla a meter por aquí mismo y sacarla por el, tratarla de ponerla cerca del, de ahí, y ahí vamos apretando. Después volvemos a meter de nuevo. Y hacemos esto, que eso va formando lo que es la calabacita. Aquí ya formamos lo que es la calabacita. Ahora voy a utilizar fieltro café y voy a hacer, voy a irlo enrollando y voy a ir pegándolo con silicón caliente. Para formar lo que es un palito. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora aquí la vamos a pegar. Y aquí tengo hojitas artificiales. Y se las voy a pegar aquí en la calabacita. Y así nos va quedando la calabacita. Yo aquí hice esta y la pinté con pintura acrílica y un pincel. La orilla es opcional. También pueden dejarla así. Y las vamos a decorar todas así. Vamos a hacer el palito y esto. Bueno, ahora aquí voy a pegar lo que son las calabacitas. Y por la parte de abajo donde quedó feo eso, lo vamos a pegar. También voy a utilizar lo que son algunas decoraciones como hojas y girasoles y estas pelotitas que no... La verdad no sé, pero siempre salen en esta temporada, pero me gustan mucho. Así que voy a utilizar a ver cómo nos queda. Y también voy a utilizar lo que es esta cinta porque voy a hacer lo que es un lazo. Entonces lo que voy a hacer ahorita la voy a pegar con silicón caliente. Ok. Akira yo En por Amén. 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 Bueno, aquí ya está la corona terminada. Quedó muy bonito. El moñito lo pegué con silicón caliente y aparte lo amarré. El moñito, eso es todo, queda sencilla pero muy bonita. Le estaba poniendo girasoles acá, pero los girasoles tapaban lo que eran las calabacitas y eso es lo que yo quiero que se vea, lo que son las calabacitas. Y le terminé poniendo aquí lo que es la terminación de las calabacitas y aquí le puse lo que son, esta se llama, esta se llama mini granada. Son mini granadas, así que le puse de esta, también aquí le puse cafecita. Así que ya el resto de la decoración va a depender de ustedes. Los moldes siempre se los dejo en la cajita de información o me buscan en mi grupo de Creando con Manualidades Dalai, en Facebook también ahí los comparto. Que tengan un lindo día y no olviden pasar por mi segundo canal de recetas de cocina Dalai. También ahí estoy subiendo recetas de Thanksgiving, de Acción de Gracia, de Navidad también voy a subir. Así que los espero por allá.